19 minutitos, tenemos ya sobre la una del mediodía cuando abrimos el tiempo de luna llena en Copiusama. Santiago Bartolomé, ¿qué tal estamos? Buenos días, soleados, bonitos, el cielo hoy está estupendo. Buenos días, sí está bonito, podría estar mejor, mejor nevado, pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo, que nos quedan nevadas, ¿no? ¿Cuántas? ¿Una o dos? Ya decimos en anticipo, de momento son nevadas pequeñas, no decimos la cantidad, pero en teoría quedan tres todavía, ya veremos. ¿Tres todavía? Sí, 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 yo creo que sí, los antiguos nos equivocaban, entonces si equivocamos pedimos perdón, que no es nada grave. Desde luego que no, bueno, hoy de momento tenemos un día bonito, soleado, que esto para hacer fotografía, Santiago, está bien, ¿no? Esta luz. Sí, para salir al campo, pasear, lo peor es cuando esa lluvia finita está nublada, premia, que ahora empieza a salir el sol otra vez, esto es importante, te da la vida, siempre el sol da la vida. A nuestros animales también, ¿no? Se mueven más. A todos, sí, pero hay animales que no son de vida diurna, son nocturnos, o en el albor, en el ocaso, en las nutrias, la fauna salvaje sale por la noche, noche de luna llena, no es por presumir de la luna, pero es verdad. La verdad es que el que quiera vigilar bien a los animales sigue a madrugar. Sí, sí, tú quieres hacer una foto a nutrias, pues hombre, se pueden mover para mediodía, pero no, estas son muy madrugadoras, teníamos que aprender de ellos lo que trabajan para buscarse la comida. Y la verdad es que tiene que ser una delicia, Santiago, pero una nutria en nuestros ríos, ¿no? Yo creo que esa que tienes tú controlada ya te debe conocer. Bueno, una de las que están controladas, como mucha gente la tiene controlada, pero a esa la pillé ayer, edite un vídeo muy cortito de un minuto diez, un minuto doce, pero es que hacía mucho frío, es que no eran los dos bajo cero, que eran las nueve menos cuarto de la mañana, pero es que hacía un frío. En cambio, hoy, pues la trillo más cerca, pero nos hemos encontrado en el camino. De sopetón, ¿no? De sopetón. ¿Ella se ha asustado? No, no se ha asustado. Ni me ha dicho buenos días, ¿eh? Pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que aprovechen estas horas de la tarde también para pasear, el que lo pueda hacer, a disfrutar de nuestro campo, que nosotros primero vamos a echar un vistacito a las efemérides, a los hechos históricos. Santiago. Y a nuestros cumpleaños de nuestros amigos. Tenemos, tengo aquí enlazadas Eva y Carmen, hermanas, y María, voy a decir el apellido Mata, porque es que nacieron todas en un distinto año, pero en el mismo día. Es una satisfacción. Juan Carlos, Estefanía, Pablo, Eva, Ana, Irene, Luisa, otra Eva, Jorge, otra Ana, David. Pues para todos, muchas felicidades. Y la hija de Marta, que no sé cómo se llama, y no he podido hablar con ella para que me lo diga, que nació ayer o antes de ayer. Bueno, y mañana es el cumpleaños de mi amigo Juan, que es un jovencito descendiente del Burgo de Osma, que yo le llamaré para felicitarlo. Bueno, me pare muy bien. Y mañana, San Valentín. O sea, que ya vamos a aprovechar, déjate por adelantado, que felicidades a todos. Felicidades para los que hoy tengan cumpleaños, lo hayan tenido durante esta semana, y vamos a aprovechar para ver qué se cocía, tal semana como esta, hace algún tiempo. Bueno, de nombres citados propios, para recortar un poco, tenemos Thomas Alba Edison, Julio Verne, y he cogido Luis Candela, que, en fin, que es un mandolero, que, tristemente, quizás tiene actualidad, no lo sé, pero por eso lo he puesto, simplemente. Bueno, y entrando en los temas musicales y de películas, he seleccionado a Fernanda de Utrera, con una solea. Un pavo te voy a pedir que de la puerta tú te quites cuando me veas venir. ¡Qué bonito, eh! Solamente una curiosidad, he escogido, como no podía ser menos, David Copperfield. Y, sobre todo, un dato curioso, en 1848 empieza a vender libros por entregas. Quizás a la gente más joven, mucho más joven que yo, no sepa que entonces, bueno, se puede saber que se vendían libros por entregas. No se hacía un libro, tal. Poco a poco iban vendiendo, pobrecillos, capítulo a capítulo a ver lo que sacaban. Incluso relatos en los periódicos, ¿verdad? Exactamente. Y después ya, dos años más tarde, es cuando se edita el libro entero. Desde el momento en que nazca la niña, quizás sea niño, será... Fiorera Faltollano, canción de cuna. Una película que sí aconsejo verla, tiene mucho mensaje. No quiero compartirlo. De José Luis García, trabaja en la fe de Holanda, que es don José, el médico. Fiorera, que hace la madre de Teresa. Amparo, la dañada, Maribel Verdú, que es de Teresa, etc. Merece la pena verla, eh. Estoy soltero por la gracia del dérima. Inconfundible, Alfredo Landa, eh. Es que es un peliculón. Libre estoy del mérito. Casi la vía entera, anoche por... Casi la vía entera. La verdad es que no conocemos nuestro entorno. Con esto queremos invitar, Santiago, a la gente que se acerque al monasterio de la vid, donde está en parte grabada esta película, que es impresionante, que se conserva como está, con poquitas intervenciones. Es curioso, sí, sí. Tiene unos primeros planos a principio geniales. Pero sí poseo mis cuatro apellidos y un centenar de libros que a disposición de la chiquilla están. Bueno, y luego el mensaje casi se ha oído, pero sí aconsejo verlo, porque tiene mucho, mucho mensaje en la actualidad. Hay algo más que el dinero de transmitir a una herencia o a un hijo. Y luego tenemos a Fernando Sor, S.O.R., de 1778. Lo he sacado en cuestión porque es un guitarrista, compositor. Le llamaban, entre comillas, el Beethoven de la guitarra. Bueno, y nuestro entorno, pues lo tenemos ahora un poco abandonado, pero el tiempo nos va ayudando, y además peligrosamente, porque hemos comentado antes, ¿verdad? Yo tengo los rosales que pueden estar echando hoja. Esto es muy malo, que es que el hielo, que no se lo va a comer el invierno todavía, no se lo come el lobo, es que nos va a podar lo que no podemos bien. Eso está bien claro, hay que tener mucho cuidado. Y yo, como me gusta mucho revisar revistas, buscar en libros, pues he encontrado algo. Como siempre me preguntan, ¿qué me aconsejas para el pulgón? ¿Qué me aconsejas para la araña? Pues yo, buenamente, lo que puedo. Y a veces, lo que imagino, pero bueno, y encima, como es barato, no. Y hay una cosa curiosa que he encontrado en una revista, una preparación que se tarda seis semanas en tener la lista, por eso es un buen momento eso. Leo textualmente. Se trocea una cabeza de ajos y una cebolla con piel. Se pone a hervir en un cazo con dos litros de agua. Y se echa una cuchadrada molida de pimienta cayena. Tela, cuanto más pique mejor. También valdrían pimientos de padrón. Se cuece aproximadamente durante 20 minutos a fuego lento. Se reparte en dos tarros y se deja enfriar. Se almacena y después se cuela líquido y se diluye. Luego, una cucharada sopera grande en un litro de agua. Vamos a repasar los ingredientes. Hay que probarlo. Cebolla, cabeza de ajos y cayena. Exactamente. Y si echa un poco más de cayena, mejor, cuanto más pique, yo creo que... Anda, como sean insectos mexicanos, no tenemos nada que hacer. Se pone a hervir durante fuego lento durante 20 minutos. Se vierte en dos botes, no sé por qué sea en dos botes, y se deja enfriar. Se almacena en un sitio fresco que no le pega el sol durante cinco o seis semanas. Se cuela y luego se distribuye una cucharada sopera grande en un litro de agua. Y a fumigar. Tampoco puede ser malo. Bueno, lo podemos ir preparando, ¿verdad? Para alternar con esa otra rata mágica del jabón. De fregar los platos que dábamos en repetidas ocasiones el año pasado. Claro, y hablaremos de jabón porque siguen preguntándolo. Yo creo que preguntan para hacerme feliz porque yo creo que se lo tienen que saber de carretilla ya. Mira, fíjate ahora cuántas subidas son majísimos. Dice, que Santiago a la faena. Digo, bueno, faena, faena, que no es torear. Esto es más fácil que torear. Vamos a seguir revisando la huerta y el jardín. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya podemos, si el tiempo te va dejando, repicar. Y sobre todo... ¿Qué es repicar? Repicar, coger. Lo podrías hacer con una herramienta sencilla. Tienes maquinillas para alquilar el césped. Sacar todo lo que está viejo del césped para que se ere. Eso es buenísimo. Sí. Hay sistemas hasta manuales que tú lo habrás hecho. Y eso es buenísimo. Luego se pega un cortecito y se va añadiendo algo de sustrato. ¿Pero no tenemos muy blando el césped como para poder hacerlo? Yo ayer, mire, te digo, verdad, no. Tú vas al huerto. Es que estos aires que ha pegado estos días lo dejan todo seco. De verdad, el aire es algo terrible. Los hielos y el aire se llevan la humedad un porcentaje altísimo. Eso solamente hace falta verlo. Y se queda duro. Hombre, no está para pisar un huerto que no sea tipo arenoso, que sea tierra más profunda, de huerta a huerta, cuidado, haces chocolate. Claro, claro. Yo hablo de huertos no de los buenos, como los míos, normalitos, que hay que tener cuidado. Tampoco pisar mucho, que se hace como el cemento. Y luego ya, pues, seguir con los trabajos normales y corrientes. Recuperar las herbáceas. Hay plantas que hay que ir ya recortando, pero siempre pensando que va a venir un hielo. Y cuando tú proliferas la poda, hombre, hay gente que sabe mucho más que yo, pues tú parece que animas a la planta a que vuelva a germinar. Y, chico, las podas, suavecito, yo ahora estoy podando al 70%. Déjate que el otro restante, alguien que se llama invierno, me lo ayudará. Lo que pasa es que tenemos muchas ganas, Santiago, de disfrutar del jardín y que igual nos hace precipitarnos un poco, ¿no? Bueno, pero vas cogiendo las macetas, ves esos geranios que se quedaban blancos, los sacamos del aire, en fin. Pues que disfruten ustedes de su huerto, de su jardín, del medio ambiente que tenemos privilegiado en Soria. Santiago, gracias. A vosotros. A ustedes hasta las 2 y 20 con la información.